Yo no he recibido lo que hay aquí, entonces mal se puede hablar de planes sin uno haber recibido las cosas. De lo que sí tiene, yo quiero que tengan la certeza, es que yo no vengo a este cargo a cobrarle nada a nadie. Que la aspiración principal mía es la justicia, pero una justicia sin retaliaciones, sin viejas venganzas, nada de eso. ¿Se pudieran hacer ajustes para fortalecer el expediente magistrada del caso de... Es que yo no sé, yo estoy llegando ahora. Además el caso de Brey ya no tiene jurisdicción privilegiada, está en la fiscalía. Está en la fiscalía. Sí, pero ella es la procuradora general de la república, el que instrumenta los expedientes. Sí, pero desde ayer. Sí, claro. Pero su experiencia magistrada, magistrada oficial, ¿qué entiende usted que debe fortalecerse en el sistema y que usted trabajará para ello una vez así? Después que yo reciba y vea la condición de todas las cosas, podría hablar. Magistrada, su trayectoria de todo no había sido como jueza y ahora asume un rol desde el Ministerio Público. ¿Qué expectativas tiene de este cambio? Yo tengo, yo pasé siete años en el Ministerio Público. Con Alfredo Alcázar Vega, con Julito Ibarra y otras personas más.